Hey yo que tal gente que esta ahi, esto es El Ritual men, un gran abrazo familia, esto es Rap Latinoamérica desde Chile, familia Hip Hop, aqui en la casa esta el menor, es el menor aca, una vez mas, con nosotros nuestro hermano, Chist MC, Chist MC en la casa, aqui en el ritual, llega el kaiser tambien, una vez mas, el kaiser, acompañado del stylock, hey, acompañado del stylock, la casa de la musica, casa parlante, hermano, un macro den el beat MC Rama, es el ritual, hey, hey, yeah, yeah, estamos, estamos heavy, heavy way, no somos peso pluma, que no estamos pa' broma, yo salgo de la bruma, rapeandome busco la fortuna, voy plantando banderas como el hombre en la luna, ya voy por todas las comunas, a ellos suenan comunes, rapeo de lunes a lunes, rapeo desde la cuna, soy el cuna, cuero, rapeo y me vuelo, cumplo mi anhelo, y en el ring lo noqueo como el canelo, yeah, yeah, no este anhelo, rapeare, hasta que sea un abuelo, en pleno vuelo, el condor ya llego, no me doblego, ni me sosego, hola, me llamo Diego, Chist MC, aquí no quiero ser primero, aquí nos está faltando un poco de oxígeno, dile hoy, que es rap intrépido, si quiero este hip hop, aquí, sin perdón, como, si hay que disculpar a la persona, ven razonan en toda zona, el perro no se acartona, improvisando en casa, parlante, al instante, creo que al style lo toca ahora. Esta sabana, melodía temprana, juega como Morgana, no tengas odio, que el amor gana, vete a las ganas, yo tengo flow y no, tengo liberal verdío, pero estoy tranquilo, con el flow no estoy podrío, yo sé que este fruto es prohibido, de que hasta el bio bio, por eso yo lancé la piedra y después cruza el río, con el macro de en el micro sonando letal, chequealo, my brother, yo tengo un flow corporal, min antipersonal, no puede entrar, no puede documentar, es un sudocumental, Goku va a entrar para golpear como una genki dama o kamehame, ja, ja, me cago, di la risa, se caracterizan cuando ataca, ja, este flow que siempre viaja y se relaja, el kaiser siempre la clava en el bombo, el ritmo es en la caja, yeah, bombo en la caja, el respeto, lo que traigo me lo merezco, mira como lentamente la encesto, no me llamo neto, pero aquí yo sigo haciendo, comiendo unos fideos con pesto, ay que rico yo te voy a invitar mañana miércoles, tu sabes muy bien que voy a tomarme un café y también un juguito blen, con mi pana y a la casa, todos están invitaos, a fumar algo pa' estar bien volado, tenemos lo que merecemos, ah, mira, le pregunto a mi mente que me envíe una palabra más, pa' poder arrojar acá, hace tiempo que no fita, le va, pero igual estamos desde puta vuelta en dos caras, oye no tengo alas para volar, pero tengo una parábola que me hará arrojar otra palabra, ah, style look man en el área, haciéndolo muy bien, tu lo sabes my friend, oye desde el movimiento lo que traigo, cualquier ritmo yo lo cabalgo, ah, tu lo sabes bien pana ya, oye escúchalo lo rumba, flow de chile, style look man, es el menor en la casa, es el kaiser, chiste MC, familia, una vez más, ey, 3, 2, 1 y tiempo, ey, yeah, yeah, así rapeo pa' encontrar consuelo, parto del suelo, suelo equivocarme pero la arreglo luego, fuego con fuego y no me quemo las manos, demos lo que queramos, pero solo damos lo que recibimos, damos lo que somos, somos o no somos, oscurezco los tonos, soy grogesto y así lo enrolo, en rolos o en roles, así tengo mis facciones, solo me controlo, me distorsiono, no han visto todos los cinco modos, yo tengo cinco goros, han visto el trono, estoy sentado, es que soy el rey, lo miro en grados Fahrenheit, si le clavo seis, soy Gareth Bale, me voy arrancando por la banda, o soy Van Damme, tengo la banda de capitán y ellos van a alabar con la banda, o me van a alabar, van a ir a la barbería, no aguantan, yo veo en el guantanamera, ellos se hacen que se les caiga la pera, y este baila una ranchera, pura gente canchera, gente rapera, así lo hacemos sin pera, gente sincera, ey, entrena y entrena entre mares, o entre desiertos, voy haciéndolo en todos los lugares, tirando bolmas como musulmanes, quebrando yugulares, haciendo guturales, así lo hago y como sueno, nunca le pongo freno, ya hoy yo no me hacemos ni miento, te soy sincero, yo no aparento, lo transparento a los caballeros, ya man, yeah, yeah, cantando lo que no se espera, también vengo con un Guantanamera, Guantanamera, no aguantan al nigga, oye Chanta levanta la pera, mira, que este se doblega, mira como lo improvisa, somos una serpiente, pero no la pitoniza, la Kundalini, abunda mi niñez, cuando lo observan y observo el Inti, que ya no bebo el whisky mini, ey, son treinta y tres años, subiendo peldaños, hago discos cada seis años, el caño te hago, y me propago, me propago, me saldo en el celular, no hay saldo bastardo, mira como te aplasta, all cops are bastards, es lo que hay, la rima que ella ansia, quiero abrazar a África por si alcanza, hey, tengo mucho amor para dar, mucho mensaje e ideas se crean en paladar, no es al azar, todo se decreta desde antes, sé que este MC sí es perseverante, siempre perseverante, la pasto en casa carlante, tengo un flow que es de nampanante, cuando viene el relampagueante, lo dice al instante, ten cuidado, te encontraste a Toretto en el volante, voy a seguir pa'lante o para atrás, llegó la tempestad, desde el más allá voy a vocalizar, focalizar mi presión, yo soy el fuego de un dragón, en fuego a discreción, te pongo en el punto de ebullición, en la tormenta te va a pasar la cuenta, Kaiser en Crescento, un front que ya se documenta, que entra, entra, las mezclas perfectas, cargue en el valle, en la calle, la ballesta, la creta, cierra el pico si te crees gallo, soy Julio César en Agua de Mayo, yo tengo rap y cojo letra y lo ametrallo, la metralleta que al planeta ve allí todo lo callo, este flow letal está sonando pa' que viaje genial, y con mi amigo que ya sale el movimiento corporal, y el tipo que va sonando bien real, soy la secta le vine a prender fuego al ritual, es imposible que mi punchline no baje, espera que te raje, llego el animal más salvaje, puro coraje, estoy asesinando el lenguaje, escuchando un estilo que se divisa a kilometrajes, la metraca, oye, me fortalezco como Popeye comiendo espinaca, mi aka, style of back, que tu me conozcas, en la rap, en la melodía, lo que sea, un merengue o de codicea, o sea, pide un deseo, estamos acá haciendo hip hop, no compitiendo pa' ganar un trofeo, con morfeo yo lo voy a llamar, esta llama no se va a apagar, aunque no haya escenario, igual vamos a expresar, el amor que le tenemos al rap, o al trap, o a la bachata, todo música, todo lo que sirve pa' tu mente lucida, es lo que traigo, lo que tengo bueno, papi va libérate de todo el veneno. Se llama amor, lo hago con valor, en el intervalo, este la escaló con calor, así lo hago, soy el mejor, no necesito mirar a la cámara, pa' captar su atención, no me agro el centro, soy excéntrico, así lo voy haciendo con un léxico auténtico, se habló del centro, soy Nicolás Copérnico, estoy desarrollando mi modelo heliocéntrico, hey, no me lleva el viento, ni la marea, y lo que siento es que ellos solo cacarean, como gallina, yo lo voy haciendo a la esquina, gente mezquina, en la mezquita se desquita, y mis rimas son finas, se afina, mi garganta, han traído el mantra, este man tratando de hacerlo, y ellos no me captan, ven si me raptan, voy a hacerme rastas, me arrastra la corriente, pero no me lleva, llega, lo que tiene que llegar, y yo voy haciendo la otra cara de la moneda, ellos se doblegan, yo con un doble gol, soy el goleador, dale, quien juega, quien juega en este partido, bienvenido, se que llegue a este nido, he resurgido, aquí en el ritmo, un algoritmo, si hago ritmo, el mago lindo, ah, se cree, mira en mp3, se que se desenvuelve, descede el excedente, saca un cd, excelente, y es solo autoestima, vengo volando por el aire, con un auto encima, es hip hop, aquí en la tarima, imaginaria, todos los días, sin represalia, gtmc, o saikofu, el alias, hoy día mucho calor, creo que necesito sandalias, yeah, es el veneno, es el ritual, es flow chileno, y no es relleno, familia con amor, gran abrazo, esto es coraje, puro que abusan, y sacan la luma, yo les traje el poder escondido, como akuma, el poder que se suma, hasta el monte soy monte, suma, por deporte, palabra bien kuma, ven a ver la espuma, que sube, el flow que obtuve, cuando llegaste pubertad, ya no hay en el freestyle, fuera de casa, si funciono soy wifi, entrando, conectar el cerebro, y el cerebelo, yo aquí lo niebro, me visto de negro, hasta el cielo, yo soy como paulo coelo, porque el fin, justifica los medios, yo soy maquiavelo, chequealo nego, estoy llegando porque juego, estamos en el ritual, perdiendo fuego, lo que entrego, cuando vengo, doblego, yo aquí lo quemo, le levanto el dedo del medio, MC, ya tengo mas promedio, y no hay remedio, esta enfermedad, y la casualidad, que en las 90, sea una novedad, que no ve la edad, que ya tengo 30, pero vete a las 12, tu eres la cenicienta, mi flow, que entra en el track, de diversas maneras, hace tiempo crucé la escalera, sin un quinto escalón, ni palabras de a de veras, pude dejar al pirata, sin su calavera, si se entrega, estoy llegando directo al mapa, flauta jambelín, controcando la tocata, la rata que baila, cuando mi palabra es candidata, hambre para africa, no pa africa bambata, que el kick hop se nutra, fuerte como el kamasutra, palabras van saliendo absoluta, el kaiser va entrando, con una sustancia astuta, no metas palabras, que quedan diminutas, astutas, a mi me encanta esta cultura, si no te gusta tu propia sepultura, la va a acabar, este ritmo rápido, no me va a matar, no me va a ganar, voy a cabalgar sobre esto, papi mira como yo, pertenezco y ponme el ragamuti dentro, mira como lento, o empiezo a mover el cuerpo, con el menor acá, mira o el kaiser soltando la metraga, mira aunque no te pare que acraño, el futuro como dice chiste en vegano, eso que yo traigo yo acá hermano, no estoy compitiendo con nada, nadie le gano, pero yo me gano a mi mismo, oye mira MC Francisco, en el alpinismo, no me creo artista, pero puedo follarme cualquier pista, oye lo que tengo acá, es difícil de controlar, no lo puedo con, aus, así, oye el ritual, slow papi, es el ritual, así no mas es familia, un gran abrazo, girl, un gran abrazo bro, es el menor, yo, chiste MC, cultura, familia, es el kaiser, style of man, macro den el beat MC Rama, a uno, wow,